¿Cuánto tiempo puede durar congelado un producto que sea cocinado a baja temperatura? Es importante saber que la manipulación anterior a la cocción, a la calidad de ese producto y luego al almacenamiento van a hacer que la vida útil de un producto congelado sea mayor. La cocción, la temperatura a la que hayamos cocinado también es una variante importante.